Porque si me dicen, a ver, qué es lo que va a hacer, y dígalo en lo que tarda parado en un solo pie, acabar con la corrupción, ese es mi compromiso. El avión presidencial ya está, creo que el mes próximo se vende, ya está en California, un avión lujosísimo, y ya está en California, un avión lujosísimo,